ACA PRODUCCIONES Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengo a más con esos cuentos, man Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Me gusta estar rodando por camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con plantas nuevas Repartí mi corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay O se partió mi corazón Mas mi amor no te ha problema Ahora va y sobra esta Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Oye Para ti, para ti Alexander, no No tengo miedo de decir adiós No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh oh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar, que un pedacito a cada nena, solo un pedacito El sonido de tu corazón Acabamos los sueños